En la categoría Educación e Enseñanza En la actividad Instituto de Formación de Grado en Arte y Danza El premio Planeta Nuevo Milenio y certificado de calidad 2013 Es para Instituto Superior de Información Isadora Duncan Los recibimos con el aplauso que merecen Instituto Superior de Danza Isadora Duncan Que pertenece a la educación privada Que ofrece educación a convencional Educación artística superior Y esta noche nos están brindando su especial El premio Planeta Nuevo Milenio Felicitaciones, premio merecido Buenas noches a todos Como ustedes sabrán, nuestra tarea es un poco distinta a la economía Nuestra tarea es una misión Nuestra misión es la educación La transformación del ser humano para el arte y para la cultura Y en esto estamos, hace 33 años Gracias a la comunidad educativa, a los profesores, a los formadores Y a los artistas que nos representan No solo aquí, sino en muchos lados Gracias a todos Felicitaciones, más éxito Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.